Música 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 ¿Serios? ¿Me enviades de aquí? Vamos a ver Tiramos por aquí Tiramos por aquí Tiramos por aquí Venga por aquí Vamos 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 Que va a llegar el hijo de puta Ya voy controlando como va el coche de aquí Hay que pegarle un poquito de freno de mano ¿No? Te vas a llevar una sorpresa No venga vaya mierde Y ellos no pasan que Vale, vale, que este no entiende todavía Que yo soy el malo Malo malísimo Que le va a reventar el puto coche Es que si pudiera disparar por las ventanillas A los GTA Claro Claro Eso hubiera estado guapo Pero aquí hay un cruce Yo creo que si lo llevo hasta el cruce En el semáforo lo puedo reventar Es que tiene dos coche Es que tiene dos coches que le acompañan De peña que sale a petar No Mierda No Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí ya Que mueres Ufff No se si he muerto yo Pero la tía que ha atropellado si Otra civil Que? Si una civil Otra Hijo de puta Como me ponen eso ahí Y encima he pillado un coche de mierda Me vienen los otros dos detrás pegándome No, 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 no Me activo el semáforo tarde Me van a pegar a mi El coche es este Es una puta mierda Bien, tu ahí A ver si me quito el de atrás Si, es streamo el de atrás Deja escapar Seba el de abajo L 않게 Tengo Y Las Neutraliza el tío Eh pero que esto que es que ya me lo he cargado No Rescatar Tengo que rescatar No, no, no me van a matar Al ver me he subido, al ver me he subido me van a matar ¡Corre! ¿Mata al aliado de Angelo o escapa? Pues escapo, coño Eh, pues viene un puñado Me cago en la puta Preciso Bien, bien, se han detenido ahí, se han detenido ahí un rato Vamos, vamos Civil muerto Jeje Esa reputación Mierda He levantado las bolas antes del tiempo La reputación es chunga mantenerla Es que en cualquier carrera ya Te carga alguno Sí Cuida con éxito, vamos, bien Hay un buen coche Esto es un pedazo de cochaco, eh, lo que me acabo de pillar Así sí Dios, pero tú has tenido que gastar mucha reputación para llegar donde tú has dicho que has tenido que... Dios Tampoco crean Tampoco crean Bueno, pero... Civil muerto, vale, pues ya lo piso Debajo de aquí Nuevo City Host cercano Voy a mirar la habilidad, eh Mi teléfono Recargar último auto guardado Eso que es El punto de control, ¿no? Dos puntos de habilidad, vamos a ver que tengo aquí Esto es... coste un punto No, no de fragmentación ¿Cuándo va a disparar? ¿Lol? Ah Habilidad De punto de... esto es... Insumir a la ciudad en la oscuridad Sembrar el caos Y lo de arriba de piratear Vale, vale Esto desactiva el helicóptero 15 segundos Hostia Pincho y helicóptero Por lo de helicóptero... Está bien, eh Creo que me lo voy a pillar He pillado el helicóptero Bien Mi teléfono Se ha confiscado el segundo que estoy en Sí, lo sé Estoy conmigo He, he 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 ¿Cuándo sale que está guardando? El simbolito azul, a la izquierda Dando vueltas Cuando acabes una misión Delito detectado Voy a ir a hacer delito Voy a robar el coche Le saltó el otro día el copyright por la... Bueno, me ha saltado y el copyright por la música del coche ¿Si? Sí Joder Se puede quitar, eh Sí, 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 ya lo sé Pero en una de las que... De las que no me di cuenta Ya ves, te ponen copyright por eso y no puedo poder jugar un juego que aún no ha salido Pero... Tenía una probabilidad de delito y de repente... ya no Porque estarías cerca Ah, hostia Ah, hostia, es que se ha acabado Sí Ah, pero si es que no me ha dado tiempo Convoy criminal Vamos a ver este... Había dos parados encima de volardos y de hecho... Le he dado a los volardos y han subido para arriba todo Los coches estaban parados ahí Cinco Veamos Un Given La vez que se calme la policía que acabo de robar un coche. ¡Ah, claro! Que no tienes... Yo tengo una habilidad que es muy útil. Es la de que cuando te vas... Sí, sí, la tengo, la tengo. Pero tienes que crearla. ¿Eh? No, no. Tienes que crearla, sí. ¿Cuál dices tú? Ruida con éxito. ¿Qué habilidad dices tú? Te digo que cada vez que eres un coche que no es tuyo, no saltará el arma. Es como que lo pirarías antes de entrar. Ah, sí, pero yo es que lo he robado. No, no. Ah, vale. Con un tío dentro. Claro, claro. Entonces... Iniciar convoy criminal. ¿Qué será esto, tío? Y esta es la alternativa. Es fresa de mi heist. No, todavía hay tiempo para dejarlo antes de desaparecer. Vale, que tengo que ir a tomar por culo. Y cuando vaya a tomar por culo, pues entonces... Llegarás a la misión. Eh, que me paso. Vale. Bajo por abajo. Vale, que viene de frente. Y tengo que neutralizarlo. Tengo que neutralizar... Y tiene dos coches detrás de mí. ¿Qué hago en su puta madre? ¿Ves cómo lo...? ¿Ves cómo hago yo esto? Hay un botón para neutralizar objetivos. ¿Cómo? De vez en cuando tú estás detrás del... Del coche. Y te pondrá... En neutralizar. Durante un segundo. Vale, vale. Venga. ¿Qué pasa? Venga Mierda Me han visto Pa' tomar por culo Que tiene una camioneta, tío Eh, 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 eh Ellos si me pueden disparar desde el coche ¿O qué? Que habrá más gente dentro Y se va por el otro lado ¿Será cabrón? Tú, ¿a dónde vas? Capullo Es que no vale Él va con una puta camioneta Y yo voy con un coche de mierda Venga Venga, trállate No, que me va a llevar a la muerte Buah Se la ha liado Bueno, bueno Que la ha liado Parda Ya no tengo Ah, pues me piro aquí No tengo nada que neutralizar Por si acaso Oh, oh, oh Allá va esa Ala, allá es que la hay Bueno Bueno, me he metido en la puerta de una casa ¿En la puerta? Casi, casi Lo decía en plan Vale, me tengo que salir de la zona esta Nada más Si es que voy a salirme de la zona Y ya terminó la esta Eh, pero queréis moveros, tío No ves que hay un coche Coño Recompensa de progreso ¿Y que más me ha dado esto? Ah Contratar a la gente Pues... Aquí lo dejo por hoy, eh Aquí lo dejo, así es que... Por ahora Así es que nos... Vemos en otro momento Paro el vídeo Y... Hasta luego Adiós applications A Centre Ex trên Da Voces De Lo